En un elefante blanco se convirtió el teatro griego que se encuentra dentro del parque 87 en la capital de Sinaloa. Construido en 1987, cerró operaciones prácticamente desde el 2004. Hace más de 15 años que nadie pone en funciones esta gigantesca obra cuyo costo de construcción se desconoce. Sin embargo, hacer una réplica de este teatro en la actualidad podría alcanzar la cifra de los 100 millones de pesos. En los registros de las oficinas se tiene información que las últimas actividades de este teatro fueron un concierto de Miguel y Miguel y el programa de televisión en Familia Conchabeles. También fue utilizado como sede de los sorteos del servicio militar. Algunos conciertos y obras teatrales. Abandonado por años, quedó en estas condiciones. Monte, basura, grafitis y decenas de respaldos quebrados. Se convirtió en un refugio de delincuentes. Pero la presente administración que encabeza el alcalde Jesús Estrada Ferreiro tomaron cartas en el asunto y ahora trabajan en la rehabilitación total de este escenario. Ya fueron reconstruidas y pintadas todas las gradas que estaban quebradas. Se trabaja en la construcción de nuevos baños, camerinos, salas de espera y oficinas administrativas. También se está impermeabilizando y se contará con jardines y áreas de snacks. Se cuenta con trabajos de pintura en general y se construyó un estacionamiento a un costado del teatro. Otro factor importante es que contará con una valla metálica perimetral, la cual vendrá a darle mayor seguridad y control en cada evento. Mira, ahorita llevamos un avance de obra de aproximadamente el 90 al 95%. Este es un proyecto, para terminarlo, como un proyecto de primer mundo. De primer mundo, aprovechando todos los criterios del teatro griego, de hecho se respetaron todos los diseños. El aforo total es de 6 mil personas, 2 mil 900 de ellas en gradas con respaldo tipo butaca. Y lo más importante, es que se planea la instalación de una pantalla IMAX gigante, de casi 100 metros, calidad similar a pantallas como la del Museo del Papalote en la Ciudad de México. Con la característica de ser curva, este tipo de proyecciones son de alta calidad y con un efecto muy diferente a las pantallas gigantes convencionales. Sería la única en su tipo en el estado de Sinaloa. Una innovación que vendría a dar la categoría de un teatro al aire libre de primer nivel. Bueno, estamos tratando de instalar lo que es luz y sonido. Lo más muerto que podamos tener, pues no tengo la cantidad exacta, pero de inicio le metimos como 4 millones de pesos, ahorita le voy a meter como 6 más, y el puro equipo de luz y sonido va a costar como 6, 7, 8 millones de pesos. Quedará listo para hacer una gran variedad de eventos educativos, deportivos y culturales. Conciertos, obras de teatro, proyecciones, cine, por mencionar algunas. 100% de artísticas culturales, pero de cultura positiva, ¿no? Y dentro de la cultura está lo artístico. Y eso artístico debe estar encaminado a que la cultura sea pacífica, sea de convivencia, sea de diversión, no de violencia. Por eso no se va a permitir ahí ningún grupo que cante o ejecute canciones violentas. Así luce, con un avance del 95%, esperando que sea entregado para su reinauguración en el mes de abril. Para Canelo Video Noticias, Janet Angulo.